Saludos comunidad en este video quiero enseñarte a hacer este board de animado con html y css para ello vamos al editor code de sandbox enter esperamos a que me cargue lo que es mi editor online code de sandbox la imagen va a quedar en la descripción del video que seria esta que esta aca ahi ya me esta cargando lo que seria mi editor online code de sandbox le vamos a dar aca la derecha donde dice create sandbox ahi me sale una ventana modal esperamos a que me cargue ella me esta cargando lo que seria la ventana modal y vamos a dar en el archivo estático que me va a crear lo que es por defecto un archivo index.html y un h1 que se va a mostrar aca la derecha ahi ya me esta cargando lo que seria el codigo ahora vamos a darle aca donde dice open in the window para abrir lo que seria nuestro proyecto nuestra ventana del navegador aca lo ocultamos en toggle preview aqui borramos lo que seria el h1 y aca como titulo donde dice static template esperamos que se me pegó bueno ya vamos a decirle ahi como titulo borde animado con css ahora ahora aca debajo vamos a poner un tit esperamos a que me cargue lo que seria un tit ahora si ya con el punto le damos enter le damos enter le damos enter ahi ya me cargo lo que seria el tit y en ese tit voy a poner lo que seria img raya proper ahora si vamos a agregar lo que seria los estilos css aca debajo con la etiqueta lin dos puntos css crearemos el archivo que esta en el hred aca a la izquierda donde dice newt file y escribimos esta el punto css ahi ya creamos el archivo vuelvo a lo que seria el html y borro aca y vuelvo y agrego los estilos css porque a veces no los toma ahora pues si le dimos f5 se va esto y aqui quedia borde animado pero aca me devuelvo porque pues aca le borre la parte que dice title control s f5 y ahora si ya se ve ahora vamos a dar estilos aca lo que seria img wrapper y vamos a decir body primero abro llaves voy a decir que tenga un display grif vamos a decirle tambien que tenga un place items center para que este centrado vamos a decirle tambien un hey que tenga una altura de 100 view por hey un margen de 0 un margen de 0 vamos a decirle tambien un background color que seria el color de fondo que seria numero 13 13 13 que es un negro control s f5 y ahi ya estaria mi fondo en negro ahora vamos a decir aca punto img raya wrapper abro llaves que seria lo unico que tengo aca en el html que esta en el dit con la clase wrapper y aca le voy a decir que tenga un ancho y ese ancho sea de 300 píxeles la altura tambien va a ser de 300 píxeles vamos a decir un borde radius y que ese borde radius sea de 10 píxeles y vamos a decir aca debajo overflow la propia overflow 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 vamos a decirle hidden y aqui debajo lo voy a decir que tenga una position position relative exit ahora todavía no ha pasado nada ahora aca debajo lo voy a decir lo mismo punto img wrapper y lo voy a decir dos puntos dos puntos before abro llaves y vamos a definirle un contenido vacío la propiedad content ahora ahora vamos a definir lo que sería una position absolute absolute debajo le voy a definir que tenga un inset y que ese inset sea de de menos 80 píxeles y ahora si voy a decir background image voy a simular una imagen pero lo voy a decir con it gradient con it rayas gradient y le voy a dar unos colores y lo voy a decir numeral ff 5b 0 0 que sería naranja y le voy a decir que sea de 30 grados coma que sea transparente transparent paren y de 120 grados y le voy a decir acá debajo animation la propiedad animation la escribí mal animation le voy a decir que rote rotate voy a decir que rote en dos segundos linea y que sea infinito infinity ahora ya vamos a agregar lo que sería la imagen pero vamos a decir punto img wrapper dos puntos dos puntos actor actor ahora ya ves y vamos a decirle content y que ese contenido esté vacío si cargamos todavía no hay nada bueno está esta parte no más que sería el cuadro que le dije acá en la parte de background image con it gradient que es para simular una imagen pero lo que estoy simulando es el color que gire en 30 grados y después en 120 que sería esto que está acá y le vamos a decir acá debajo ahora position position absoluta absoluta vamos a decirle un inset y que ese inset sea de 6 píxeles y voy a decir acá about grand image url y ahora sí voy a subir la imagen acá donde dice upload files ahí espero que me abra esto y busco lo que sería la imagen fondo ahí ya se va a subir lo que sería la imagen fondo lo que sería code sandbox y ahí ya está y ahí ya está ahora escribimos acá fondo punto jpg control s f5 ahí esperamos a que me cargue ahí ya está ahí ya me está cargando ahora voy a decir acá bad grand size bad grand size que sea cover control s f5 ahora se desaparece ahí ya está para que se vea mejor la imagen aquí ya está lo que sería la línea naranja que sería esto que está acá y vamos a decirle acá debajo lo que sería un bad grand position y que el bad grand position sea center control s f5 pues ahí ya estaría y vamos a redondearle las esquinas con la propiedad border radius y que ese border radius sea de 10 píxeles control s f5 y ahí ya estarían las esquinas redondeadas ahora por último voy a decir acá arroba keyfriends y que mi animación como le puse acá animation rotate le voy a decir acá voy a hacer referencia rotate abro llaves y le voy a decir to ahora llaves y le voy a decir que tenga la propiedad transport transport y le voy a decir rotate para que rote rotate y que rote en menos 360 grados control s f5 y ahí ya está girando esto y lo que sería la línea en menos 360 grados y pues eso sería todo por este tutorial y pues eso sería todo por este tutorial bien lo que sea y le voy a decir que sea que sea PS que sea